No te rindas. Aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo. Aceptar tu sombra y enterrar tus muertos. Liberar el astre y retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, abrir las esclusas, destrabar el tiempo. Correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se acalle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tu seno. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido. Y porque yo te quiero. Porque existe el vino y el amor es cierto. Porque no hay herida que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, bajar el puente, cruzar el foso y abandonar las murallas que te protegieron. Volver a la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida, remontar los cielos. Porque cada día es un nuevo comienzo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque tienes alas y puedes hacerlo. Porque no estás solo sola. Porque yo te quiero.